¿Quién es ahora? Oye, de verdad, no quiero nada. Dejadme en paz. Soy Berta. ¿Y a qué vienes? No quiero ver a nadie más hoy. Estoy harta. Estoy hasta el coño. ¿Ese telefonillo suena? Ya nos vemos otro día. Yo no estoy para visitas. Me voy a tomar un pelotazo. Igual me meto un orfidal. Me voy a quedar sobada. Estoy de resaca. Me va a bajar la regla. Oye, ábreme. Berta, hoy no. Yo tengo llave, pero justo ese día... ¿A qué tiene llave tu cristo? Esta mañana han venido tus padres también. Vamos a ordenar esto un poco. ¿Ahora? No fastidies. Ya conoces a tu madre. Se ha puesto a sacar todo de los armarios. No me había tomado ni un café. Esto me lo hizo tu hermana para el día de la madre. Un perro, un burro y no sé qué era. Un unicornio. Oye, ¿me puedes abrir? Pues ahí de la basura. Hay mierda aquí. Pues sí, sería una mierda, pero no me digas. Se acaban de pirar. Como no tienen nada que hacer. Estoy con un bajón. Oye, ¿me subes una pizza? Una hawaiana familiar. Sin piña. Me había marchado después de lo del unicornio. Me subes una pizza. Que me subes una pizza. Me subes una pizza. Gracias por ver el video.